Y como son de Ollón y ven a una chica que lleva pañuelo verde, esto significa que van a bailar lo primero, la danza de los patronos. Verla aquí es muy bonito, pero desde luego donde más intensidad tiene es ahí el 21 de enero, de los santos patronos de Ollón. Y os recomiendo que si no lo habéis visto nunca, en esa fecha, el día de los patronos, hasta Ollón, en enero. Pues vamos allí, con la danza de los patronos. Gracias. 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 Gracias.